Si comparáramos John Wick con un concierto, la uno sería como ir a la ópera que está muy bien coreografiada, todos de traje, muy tranquilito, silencioso, estás escuchando desde un palco. La número dos sería como ir a un salón lounge, lleno de música electrónica, pero bastante suave, chill step y cosas así por el estilo. La número tres sería prácticamente como ir a un concierto de banda, ruidoso y lleno de gente. Hey, Cyber Souls y Cinefilos Gamers de todo el mundo, muchísimas gracias por estar en este nuevo review de cine. Mi nombre es Ness y vaya, por fin tenemos la tan esperadísima parte de John Wick 2, ahora la tres con Parabellum. Y vaya que esta es una película que fue creciendo exponencialmente con cada entrega. La primera era pues una película que posiblemente pudo haber quedado ahí en el tintero como una más de acción, como las de Ethan Hawke o tal vez un poco mejor, como las de Liam Neeson, pero fue escalando peldaños justamente con lo que creó en el inicio. Algo muy minimalista, muy interesante, pocas palabras, mucha, mucha acción y una trama bastante sencilla, pero interesante. La número dos nos da todavía más acción, nos lo vuelve a nuestro héroe un cómic realmente un poquito más invencible y todo esto, pero todavía podríamos ver la crudeza, la dureza de lo que está viviendo John Wick y su karma sobre la venganza. La número tres, vaya, ¿qué les puedo decir? Es como ver un poco de Kill Bill, jugar Call of Duty, Resident Evil e incluso ver Matrix al mismo tiempo. Yo diría que es más intensa, menos creíble, hasta hay momentos que parece un videojuego. Las cosas que tenemos que destacar sin duda es el elenco. Tenemos por ahí al señor Lawrence Fishburne, que vaya, es un honor verlo de nuevo con Neo reunido. Estamos viendo a Morfeo y a Neo en la misma película, esto aparece desde la 2. Tenemos también a Hailey Berry en el segundo acto de la película. Algo interesante en esta edición que ya viene como un soporte para John Wick, pero hubo varias cositas que no me gustaron, ya se las explicaré. Tenemos también a Ian McShane, este señor que lo vemos en American Gods, que lo vimos también en Hellboy. A mí me ha gustado mucho sus actuaciones en las películas que últimamente lo he visto. Y vaya que cuando a Hollywood le gusta un actor, lo pone en todas partes. Y ahorita Ian McShane está en el ojo del huracán. Finalmente, entre los más importantes tenemos a Angelica Houston, una mujer legendaria. Que tiene un papel ahí que se supone es muy pero muy fuerte, pero que casi no explica en el trasfondo de lo que está sucediendo. Y que finalmente tiene que ver con la vida de John Wick. Cinematográficamente hablando, la cuestión de las coreografías sigue siendo muy buena. Ahí la verdad es que me equipo el sombrero, me encanta la fotografía, la luz todavía se utiliza muy bien. Aunque siento que está un poco más descuidada en esta película. Y creo que en la 2 fue donde ya habían madurado esta parte. Ahora hay tantos elementos en pantalla, tantas cosas que están sucediendo. Se acabó el minimalismo que había en la 1 y parte de la 2. Y nos muestran demasiadas cosas que a veces siento que me saturan. Si hiciera una comparación de las 3 películas, les podría decir que la primera me convencía por esa historia tan básica, tan simple, tan cruda, tan sencilla. Pocas palabras por parte del señor Keanu Reeves, pero al mismo tiempo con diálogos épicos en los momentos importantes. Sentir que John Wick podía morir era algo muy pero muy interesante. Siempre tenía algún problema, siempre estaba atropellado o ya no podía caminar bien o algo le sucedía en esta película. Ahora si nos vamos a la segunda película, podemos ver que le suben dos y media rayitas a la acción. Vemos un John Wick un poquito más de cómic, más indestructible. Vemos que le ponen un nuevo traje que ni siquiera le pasan balas. Y vaya, ya no es tan realista como la primera. Aún así, la buena coreografía, los aspectos minimalistas, la buena colorimetría que se usó en la película. Y también los pocos diálogos que tiene Keanu Reeves y que la mayoría los actúa, hacen que esta película sea impresionante. De hecho nos entredeja ver que John Wick tiene un grave problema karmático y que vive en una especie de pesadilla personal en la cual el ser está maldito. Porque a final de cuentas le pasa todo a sus seres queridos, pero él no muere. La 3 no sé qué pasó. A pesar de que tiene y rescata los mismos elementos de la 1 y la 2, me parece que exagera en todos los sentidos. Y me refiero a los diálogos, a las coreografías, que son muchísimas las que hay aquí. De hecho vemos a un Keanu Reeves un tanto más lento, la cantidad de villanos es excesiva, la violencia también es increíblemente potenciada. Y creo que no era necesaria. Sabemos que John Wick es una película violenta. La 1 y la 2 no lo demostraron. Esta no es una película para niños o gente que no resiste tantas escenas tan gráficas dentro de una película. Pero francamente aquí se excedieron demasiado. Abusan de todos los recursos que ya habían usado anteriormente y vuelven esta franquicia una especie de Fast and Furious. ¿Recuerdas que la primera y la segunda eran un tanto creíbles? Bueno, en la tercera ya eran unos superhéroes en autos. Aquí pasa exactamente lo mismo. Keanu Reeves o más bien John Wick definitivamente no puede morir. Ay cielos, no sé qué pasó con el guión aquí, los tres actos. El primero, ver a John Wick luchar a caballo. La verdad es que en un momento me emocionó, pero ya que lo vi en vivo dije no, no, no creo que esté pasando esto. Pero bueno, tienes que verlo. El segundo acto realmente lo veo completamente innecesario. Sale Hailey Berry aquí. Es como un soporte para John Wick. También se deben una ficha, ya saben, estas fichas tan especiales. Las cuales hacen que le debas un favor a otra persona. Y vaya, de repente desaparece completamente. Si no es porque sale esta escena con los perros y todo este rollo. Yo diría que estaba viendo otra película en Marruecos junto con Hailey Berry. Y después volvemos de nuevo al continental en Nueva York con John Wick. Las frases se me habían hecho épicas en las dos películas anteriores. En estas se me hicieron algo trilladas, sin sentido. Pero de repente vi también los encuentros un tanto predecibles. Sentía que ya sabía que iba a venir esto. Y ya sabía que se iba a encontrar con este malo. A veces sentía que era una copia de arma mortal 4 en algunos aspectos. Cuando pelean contra Jet Li. ¿Se acuerdan ustedes de esa escena? Bueno, cosas que antes no me esperaba. Y que eran giros impresionantes dentro de las primeras dos películas. Ahora se me hicieron como, ah ya sé que viene esto. Ah ya sé que se va a ver con Morfeo. Ah ya sé que ahorita lo van a herir pero no le va a pasar nada. Disculpen que no les haya contado la trama del inicio. Pero francamente no le veo un propósito a este nuevo guión. La segunda parte se queda donde a John Wick lo persiguen todos los asesinos. Y solamente tiene una hora para escapar. Él también es un asesino a sueldo. Pero en esta ocasión todo Nueva York y todo el mundo de hecho. Tiene un contrato para matarlo de 14 millones de dólares. John Wick busca una redención de alguna forma. Pero no le vi propósito. Ya perdió a su perro. Ya perdió a su auto. Su esposa se murió en la 1. La redención en el desierto. Lo voy a dejar ahí para no hacer spoilers. Pierde la mística. El misterio. Todo lo que rodeaba a John Wick. No sabías si realmente volvía a ser malo. Si no lo era. Si simplemente estaba cumpliendo esta consecución de karmas. O que era lo que pasaba. Y ahora resulta que tal vez incluso quiera regresar a lo mismo de antes. ¿Dónde quedó el humor negro, sarcástico, crudo, frío, calculador, enfocado del señor Baba Yaga, Boogeyman, el señor del costal? Ay, no le vi propósito. Y tal vez nunca lo hubo desde la 1. Digo, ¿un perro? Para mí se acabó el misterio, el misticismo oscuro de Wick. Sabes que siempre va a ganar. Y se pierde la incertidumbre de que si podría morir o no. Se acabó la estética y venga el pandemonium. Hay un Wick 3 Parabelium que me parece que es prácticamente un fanservice de todo lo que se vio en la 1 y la 2. Aguas no lleven a sus niños porque francamente esto podría ser nocivo para su salud. Sobre todo porque no creo que comprendan todo lo que está sucediendo ahí y lo vean como un juego que posiblemente es una realidad. Le voy a poner nada más y nada menos que un 6.5. Creo que tuvo media hora de más. Muchos elementos a diferencia de cómo se hizo la primera película que no tenía tanto presupuesto. Y ahora que ya tienen el presupuesto hacen una cosa masiva que pierde trama, pierde drama e incluso credibilidad. Pues esa es mi opinión, pero me encantaría saber en los comentarios qué te pareció esta tercer película de la saga ya que amenaza con una cuarta. ¿Realmente viste lo de Marruecos totalmente fuera de lugar? Como si fuera otra película. Yo sí. Dímelo ahí en los comentarios. Y también dime cuál es tu película favorita de Hitmans. O sea, de asesinos a sueldo, de mercenarios y todo este rollo que son como One Man Army, como esta. Que un solo hombre contra todo el mundo. Pónmela ahí abajo en los comentarios para que yo la pueda ver y posiblemente la pueda reseñar. Recuerda que si te gustó este video, por favor, compártelo con tus amigos. Dale like, suscríbete ahí abajo. Ahí está la campanita también para que te lleguen los videos próximamente. Y recuerda que estoy haciendo gameplays de videojuegos en las noches. Se pone bastante bueno. Ahí si te quieres unir también al canal, está el botón de unirte. Vas a tener beneficios especiales en el chat. Y obviamente te voy a reconocer en todos los en vivo. Únete a mis redes sociales, te las dejo ahí abajo en la descripción. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo Review.